finalmente regresamos luego una pequeña pausa por la navidad que espero que hayan disfrutado con su familia y seres queridos pero las situaciones locales políticas y de cadencia chilena no paran y en particular en estas fechas a pesar del espíritu navideño vemos que cada vez aumenta la división al interior de los sectores políticos principalmente en la derecha que se ha quebrado cada vez más y ya parecen ser quiebres y remontables luego de la derrota que sufrieron en el plebiscito de salida y que muchos decían que tal vez ese porcentaje ese 46 por ciento que votó por él a favor siga conglomerar en un sector político de cast iba a liderar estos eran discursos que además dan algunos del sector republicano pero como advertimos en realidad eso no iba a ocurrir posteriormente se iban a quebrar y dividir y eso lo que ha ocurrido donde las quiebres con la centro derecha se han dado cada vez más fuerte han habido incluso declaraciones públicas de figuras importantes de chile vamos contra los republicanos y viceversa a la vez que vemos ataques mutuos entre los sectores de la llamada derecha adiciente figuras como johannes kaiser y marino it contra chile vamos y también peleas con republicanos un quiebre total especialmente vinculado a la nueva reforma de pensiones que está haciendo el gobierno que busca sacar dinero de las pensiones de los trabajadores para gastos estatales todo eso lo vemos a continuación y vemos todos estos planes que serían de carácter casi expropiatorio dirían alguno tal como indicamos todo esto está vinculado a la nueva reforma de pensiones del gobierno que vale la pena decir que aumenta sustancialmente el número de cotización o sea lo que se le saca al trabajador mes a mes de su sueldo para que se vaya a temas de pensiones y lo más curioso es que una parte importante ese dinero no va para pensiones sino que sacarle dinero directamente un impuesto la práctica del bolsillo del trabajador de su dinero de pensión para dirigirlo a gasto público ahora porque porque lo que ellos están proponiendo es lo siguiente 2% para que sea para ahorro individual o sea tuyo en realidad un 3% queda para seguro social como se llama eso entonces el fondo estatal que manejan los políticos plata que tú ya perdiste y suerte si te llega porque los políticos lo van a repartir a gusto y un 1% que va para básicamente subsidiar elementos de mujeres como son las a la cuna y también para subsidiar pensiones de grupos poblacionales femeninos ahora qué significa eso que por un lado lo que es un impuesto porque te dicen estamos a sacar tu dinero para financiarse a la cuna y cómo se van a financiar nosotros vamos a decir el mundo político impuestos te sacamos un 1% más de tu sueldo entero todos los meses el resto de tu vida como un impuesto adicional pero no lo vamos a llamar el impuesto lo vamos a llamar solidaridad después a 3% para el fondo estatal que nosotros vamos a manejar y que puede que se gasten otras cosas y bueno hay un 2% que es tuyo pero no entero porque es gradual así que en la práctica sólo un 1,4% de ese 6% adicional sería tuyo o sea que miren el ofertón que te están haciendo que sacan 6% de tu sueldo adicional haciéndote más pobre mes a mes porque tienes menos plata en mano y de eso sólo un 1,4% en la práctica va a ser tuyo no y el resto suerte suerte si se ve por ahí lo vamos a gastar nosotros por el bien nacional no una propuesta bien nefasta y que habría que rechazarla no pero tal como mencionamos con la constitución actual con su quórum de cuatro séptimos o con la nueva que se decía de los tres quintos que era una propuesta muy mala que aumentaba el poder estatal los derechos colectivos de grupos como indígenas simultáneamente crea un estado social y democrático derecho impulsada en esta dirección que están empujando en el gobierno y decidieron aprobar estas nuevas reformas posiblemente con el quórum actual o con el que se proponía en la otra constitución porque algunos empiezan a decir porque siguen menos resentidos por la derrota que no con el quórum se bloqueaba todo mentira porque como ya dijimos y ya está ocurriendo con los votos de la centro derecha y gran parte de la derecha en general todo esto se puede aprobar igual porque tiene incluso juntos con la izquierda más de dos tercios se pasan por encima a cualquier cuórum y ahora está pasando de nuevo lo mismo porque se anunció por la centro derecha y chalpe un social cristiano que tenía ideas nefasta a nivel político se anunció que están evaluando aceptarle esto al gobierno miren así porque no porque hay que ser solidario hay que ceder no bueno maravilloso no lo que falta y esto ha generado una serie de molestias no particularmente sectores de la derecha y de los republicanos en contra de chile vamos porque aquí por ejemplo johannes kaiser que ha recibido ataques tanto de chile vamos como también de los republicanos porque decidió ir por él en contra ha dicho el problema de diego chalpe es que entiende el movilismo sólo como aquel en que el movimiento es hacia la izquierda todo y cada una de las reformas impulsadas durante los últimos 20 años han sido en esa dirección y todas han sido un desastre no en razón un poco de lo que ocurrió ahí y simultáneamente también tenemos declaraciones por ejemplo como las de arturo es que ya molesto con chile vamos porque les están echando la culpa del fracaso constitucional diciendo olímpico este el presidente del partido republicano les recomiendo incluir en su reflexión las dos veces que le entregaron la constitución generando años de profunda incertidumbre ahora seguramente los mismos van a empezar a hablar de acuerdos con el gobierno y sus malas reformas cuál será el primero no y todo esto en un contexto en que tanto matey como cast han caído en las preferencias presidenciales siguen liderando pero tuvieron un desplome importante chile vamos en su conjunto culpan por completo los republicanos por el fracaso porque según ellos estar en la constitución propuesta la nueva muy demasiado de derecha aunque yo diría que tenía elementos muy colectivistas pero tenía elementos bien corporativistas tenía a su lado por supuesto derechista corporativista conservador muy antimercados así la propuesta firmaron incluso varias figuras desde la udi a renovación nacional y ovópolis varias de ellas firmaron una carta culpando a los republicanos por una lógica maximalista no y sea toda esta reacción pero también se ven ataques a los mismos republicanos de la llamada derecha disidente en figuras como marino y que dicen tienes razón arturio arturo es que ella pero si ellos son unos cdr pero ya saben a qué se refiere ustedes fueron torpes se les advirtió muchas veces que esto era una trampa que si esto salía bien ganaban ellos y si perdían sería la culpa de ustedes hoy van por financiamiento instalando la tesis en el mercurio de falta de acuerdo entonces si lo notan no había ese llamado consenso de las fuerzas de la favor que muchos decían no ese es un piso para acá etcétera que eran un poco construcciones artificiales fue alejada de la realidad de sectores más republicanos de aquellos que trataban de ver en su derrota una victoria y en la práctica hay un quiebre total no y el problema como siempre es que la derecha es una falsa oposición a las estructuras colectivistas de la izquierda más dura no y porque es eso por razones muy simples chile vamos como ven les va a probar todo y chile vamos junto a todo lo que es la estructura de izquierda tiene más de dos tercios del congreso en el senado y la cámara de diputados si se ponen de acuerdo se aprueba lo que quieran con el quórum incluso de dos tercios que eso ya no existe ni va a existir tampoco se hubieran aprobado lo que ellos quisieran no entonces esa idea de que se bloqueaban reforma en esta dirección mentira mentira total no y los republicanos también no se quedan muy detrás porque tal como dice marino lo que ocurre con los republicanos es que ellos dicen mucho y hacen mucha palabrería pero el momento en los que hubo son bien buenos para darse volteretas también en la presidencia si lo recuerdan cuando están las candidaturas cast se dio volteretas en su segunda vuelta porque pensó que podía llegar al poder y después de la eliminación de ministerios lo alejarse de la onu lo de bajar impuestos todo lo desecho en el proceso constitucional llegaron electos diciendo no republicanos y en contra rechazamos la propuesta nueva constitución un estado más pequeño etcétera y su propuesta constitucional literalmente todo lo contrario no se olvidaron ser una voltereta olímpica al nivel de nuestro estimado presidente no de ese nivel se dieron una voltereta apoyando una propuesta constitucional que según ellos no era necesaria simultáneamente todos sus principios que ellos supuestamente aunque en la práctica no los defienden de reducir el tamaño del estado los dejaron de lado con lo del estado social y democrático de derechos y derechos colectivos y ahora empezaron de nuevo con ese discurso pero es un discurso falso y muchas veces en el congreso ellos también votan de manera bastante negativa que esto incluye también a kaiser que también voto con ellos en esto como por ejemplo cuando junto al pdg a evópolis y los mismos republicanos le aprobaron el veto presidencial a la ley de usurpaciones con la cual se evitó penas de cárcel por ejemplo para los que roban casas y se las toman se acuerdan de eso lo mencionamos justamente en este canal fue hace tiempo son señales de que estos son problemas y el empate lo juegan los de chile vamos y en este caso hacen un punto que es cierto diciendo lo siguiente te refieres al movilismo de tu votación con la izquierda la observación del veto de la ley de usurpación a la ley se a kaiser sobre el despropósito de la usurpación no violenta no vengas con cuentos ni supera ni superioridad moral johanes entonces lo que están haciendo ellos es que ellos hacen un empate dicen bueno si votamos con el gobierno pero ustedes también votaron con el gobierno y le han salvado sus leyes nefastas y tiene razón los republicanos también lo han hecho lo que no excusa que ahora estén haciendo algo horrible por parte de los sectores más bien de la centro derecha pero más que esto en un empate para decir está bien ceder y bajarse los pantalones con respecto a las reformas nefastas que hace el gobierno la izquierda dura esto sería el ejemplo para observar que la derecha en su conjunto desde los republicanos hasta chile vamos votan mal son nefastos y que hacen discursitos de repente que suenan bonitos personas discursitos porque los republicanos le han salvado vetos a lo que es la estructura política con el del frente amplio y el pc con lo que fue la ley de usurpaciones ahora chile vamos le aprobó el reajuste para subirse el sueldo en general a los congresistas como también a los funcionarios públicos en general que significó un costo dos mil millones de dólares y ahora lo están haciendo con respecto a la ley de pensiones no entonces en general ellos están haciendo esto en general son un problema y por lo mismo esperemos que la gente no les dé su voto y voten nulo o se busquen nuevas alternativas políticas en los siguientes procesos electorales especialmente para las municipales municipales y las del congreso pero esto muestra también otro tema la derecha en su conjunto está quebrada y lo que hemos visto es una división importante con la cual igual probablemente lleguen al gobierno en el siguiente elección presidencial pero muy dividido y no se está dando una unión como decían algunos o esta idea de que no usan a unir los sectores de la favor y es una base no mentira es un quiebre total y hemos visto republicanos peleados con chile vamos y viceversa los sectores disidentes de la derecha peleados con ambos y una desconfianza justificada ciudadana con ambos sectores políticos porque se dan cuenta que se dan volteretas tanto en el pasado como actualmente y no mantienen su discurso de supuestamente defender la libertad cuando la práctica defienden sólo acuerdos políticos que benefician a una casta el corporativismo y un conservadurismo bien alejado muchas veces las necesidades ciudadanas pero más allá de todo eso qué les parece toda esta crisis que se está dando al interior de la derecha y también cómo están cediendo en todo frente al gobierno y que esto muestra que se habría aprobado esto con la propuesta constitucional nueva con un parcialmente más alto o con la actual porque total los votos de esa derecha junto a lo que es el gobierno tiene más de dos tercios todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecerle al suscriptor carlos malilla que se invirtió a suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por cripto monedas un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego e 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